Somos Cotilleo TV Iniciamos, el artista Flex Nigga recibió un reconocimiento por las más de 400 millones de reproducciones a nivel global Entregados por Ad Music Digital y Adam Lattin Veamos estas imágenes Para felicitar lo que es esto, pero por aquí nos acompañan justamente el equipo que le estamos entregando hoy a Liga Le estamos entregando de la mano de Ad Music y de ADA una felicitación por más de 400 millones de streams globales Incluidos sus hits que ya todos conocemos como Te Quiero, si no te tengo Y una felicitación, sabes que Colombia te quiere un montón Y gracias por volver a hacer promo en este país Gracias, gracias, de verdad muchísimas gracias, gracias a todos los fanáticos que han hecho esto posible Realmente esto es de los fans, realmente hacemos buena música siempre con mucho amor y cariño Y bueno, esto yo no sé En otras noticias, el artista Elbosa estrenó sus nuevas canciones tituladas Mañanero, Barco de Papel y Mal de Amores Escuchemos un extracto de Barcos de Papel En otras noticias, el artista Aldo Ranks estuvo por Hello Estrenando su nueva canción titulada Billete en Flores Escuchemos un extracto de esta entrevista Y gracias a Dios siempre nos ha ido bien por esa línea Y yo creo que apelaste a ese tema, ¿no? Al desamor Al desamor Y a la mujer empoderada Hay muchas chicas que este tema lo van a cantar Y lo van a cantar Y lo van a cantar A todos los grupos Sí, sí, muchas de las identificamos el tema Y espero que lo van a existir En otras noticias, el artista Macano se presentó en El Salvador Cantando todos sus éxitos Escuchemos Y seguimos hablando del artista Macano Y es que en TikTok se ha hecho viral un remix no oficial de la canción Lala De el artista Mike Tower Junto al artista Macano Escuchemos En otras noticias, el artista Stachi junto al artista Valentino Estrenaron su nueva canción titulada Pose Gracias por ver el video hasta el final Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Somos Cotilleo TV